Bueno, entonces, hoy vamos a conversar sobre este artículo tan interesante del teórico más destacado de la Escuela de Praga, Ian Mokarovsky. Es un artículo muy claro, a mi modo de ver, muy didáctico por la cantidad de ejemplos que ofrece. Nosotros vamos a dar otros ejemplos, por supuesto, y vamos a poner un poco esa reflexión en el contexto argentino, latinoamericano, y sobre todo en el contexto actual. No obstante, habrán notado, yo creo que se nota, la gran vigencia del pensamiento de Mokarovsky. Y la diferencia conceptual, filosófica, con la escuela que estudiamos antes, con el formalismo ruso. Esto es lo primero que quiero decir, aunque estoy segura de que ya se dieron cuenta con la lectura de los artículos. Acá hay un giro epistemológico clarísimo. Mokarovsky está pensando el arte, y nosotros vamos a pensar con él también la literatura. Habrán notado que Mokarovsky no habla mucho de literatura, habla más bien de arte, pero se sirve perfectamente la reflexión para pensar la literatura. Piensa el arte en relación con la comunidad de receptores. Él habla de la colectividad de receptores, y habla siempre en términos colectivos. No vamos a ver en el artículo de Mokarovsky ninguna referencia al lector como figura individual. Él habla de la colectividad, de la comunidad de lectores, o podríamos decir de la sociedad. En la que la obra de arte se produce y es percibida. Entonces, ese es el enfoque, es un enfoque sociológico. Y la reflexión está atravesada y sostenida por un concepto filosófico muy importante, que es la dialéctica. Él habla en tres o cuatro oportunidades, pero todo el artículo está sostenido por el concepto de antinomia dialéctica. Que es muy importante para entender su modelo teórico. Y vamos a empezar por ahí. Él divide su artículo en tres momentos. Función, que titula Función, Norma y Valores Estéticos. Pero los tres conceptos operan al mismo tiempo. Uno no es sino en el otro. No hay función sin valor. No hay norma sin función y sin valor. O sea, es una especie de tríada indisociable. No obstante, con mucho criterio expositivo, argumentativo, el autor los discrimina y nos explica uno por uno. Pero sepamos que esos tres conceptos son indisociables y no funcionan sino en correlación. Lo primero que dice Mukarovsky es que no se puede pensar el arte sin tener en cuenta la esfera extraestética. En sus términos no se puede pensar la esfera extraestética, sino en su relación con la esfera extraestética. O sea, es el primer postulado del artículo. Cosa que tiene una enorme vigencia. Porque hoy precisamente se puede advertir con facilidad, diría yo, una gran interacción entre lo que entendemos por arte y lo que tradicionalmente no había sido considerado arte. Este es el primer, la primera idea fuerte del artículo. Arte y no arte, por eso habla de esfera estética y esfera extraestética, en interacción dinámica y considerados, arte y no arte, como antinomia dialéctica. Una antinomia dialéctica, vamos a ir por partes, ¿por qué antinomia? Antinomia quiere decir oposición. Una antinomia está formada por dos esferas o dos conjuntos de fenómenos que se oponen. Tienen una marca, digamos, diferenciada, muy claramente diferenciada. Arte y no arte, está muy claro. Ahora bien, esa antinomia en Bukharovsky es dialéctica. Es decir, que está en interacción y en comunicación y podríamos decir se producen recíprocamente esas dos esferas. Están en interacción dinámica, en contrapunto dialógico, para dar otro sinónimo. Se retroalimentan. Y esto es una de las claves del dinamismo de la teoría de Bukharovsky. Yo decía en el diálogo con Cecilia el año pasado, el mérito de estos teóricos, tanto de Bukharovsky como de Tiniano, es pensar la cosa en movimiento. Ellos piensan algo que se está moviendo, que se está transformando. Entonces, nada es arte de una vez y para siempre. Eso está diciendo Bukharovsky. Depende de una cantidad de factores. Esa cantidad de factores que él analiza son de orden sociológico, digamos, o de orden social. E institucional. La importancia, la gravitación de las instituciones en la determinación del arte es lo que ocupa el tercer momento del artículo cuando habla del valor. Bueno, entonces, primero vamos a ir, si esto se entendió, básicamente al concepto de antinomia dialéctica, vamos a volver. Pero, ¿hasta ahora se entendió? Bueno. Vamos a empezar por el concepto de función. Palabra que ustedes ya me habrán oído hasta hartarse, porque hemos usado el concepto de función para hablar de los dos artículos que leímos las dos clases pasadas, ¿no es cierto? Así que no es la primera vez que hablamos de función. Y, por cierto, tiene que ver con el concepto de función de Tiniano. Aparece el concepto de función cuando uno se pregunta qué pasa con una obra de arte, y no qué es. ¿Qué pasa? ¿Cómo se posiciona? ¿Qué efectos provoca? Cuando uno se pregunta eso, qué efectos provoca, cómo se posiciona, cómo opera en determinado contexto, una obra de arte se está preguntando por la función. Es una pregunta que nos aleja de la mirada esencializante. No el qué es, sino el cómo funciona. ¿Con qué se conecta? ¿Y qué efectos produce? Entonces nos preguntamos por la función. Acá Mukarovsky habla de función estética. Y dice una cosa en la que nos vamos a detener. Cualquier objeto puede ser portador de función estética. Yo digo en esta frase, que aparece bastante al principio del artículo, qué visión la de Mukarovsky. Porque en el 36, este artículo es de 1936, no era tan evidente como ahora eso. Si ustedes leyeron el artículo habrán visto su reflexión sobre la moda, sobre la indumentaria, sobre la jardinería, sobre... Él recorre, digamos, con la reflexión, esferas de la actividad humana donde se advierte la función estética. Hoy, casi no tenemos dónde poner los ojos que no haya función estética. Y si bien yo en el 36, por cierto, no había nacido, uno ha visto películas o sabe algo de esa época y no era tan así. ¿Qué sé yo? Un par de anteojos era un par de anteojos para ver y se acabó. Hoy vamos a la óptica, nos probamos, a ver cómo me queda la patilla, el color, si me combina con la ropa. Y no solamente las mujeres, los hombres también, ¿no? Ya en la indumentaria, por ejemplo, Mukarovsky hace la diferencia entre la indumentaria femenina y la masculina. Hoy ya ha caducado esa distinción. Toda la indumentaria masculina o femenina tiene función estética. Estamos hablando de la gran esfera de los fenómenos estéticos, todavía no estamos hablando de arte. Esto es importante que lo tengamos bien en claro, porque si no, no vamos a entendernos bien con la reflexión de Mukarovsky. Hay una esfera enorme, por momentos, en un momento, dice Mukarovsky, hipertrofiada. O sea, casi demasiado desarrollada, dice Mukarovsky. Bueno, en nuestra época, mucho más desarrollada aún. Una esfera enorme que contiene todos los fenómenos con función estética. No sé si ustedes compartirán conmigo esta idea, pero hoy por hoy casi todo tiene función estética. ¿Qué no tiene función estética? Hasta una lapicera, menos que sea una lapicera muy simple, una birome muy simple, que uno va a comprar a la librería. Pero ¿cuánta oferta hay de lapiceras con función estética? Que tienen una determinada forma, un determinado color, un determinado dibujito, una determinada cosa, que las hace portadoras de función estética. Como dije, los anteojos, no sé. Cualquier cosa tiene función estética. La tapa de un libro, ¿no? Uno, miren qué bonita que es la tapa de este libro. Que son el último volumen de cartas recogidas de Alejandra Pizarri. Como este, tengo cualquier cantidad de libros que tienen una función estética en la tapa. Si vos buscás un libro de hace muchos años, no va a tener este trabajo la tapa. Eso ha cambiado muchísimo. Bueno, ¿y por qué ha cambiado? Porque la esfera de los fenómenos estéticos se ha ampliado muchísimo. Tanto que tengo que pensar mucho antes de encontrar un objeto sin función estética. Yo creo que fue la clase del año pasado, o de este cuatrimestre pasado, que dije, tengo que pensar en algo tan prosaico como una rejilla. Y un alumno me dijo, no, porque ahora vienen de colores. Un trapo rejilla, dije yo. Y tiene razón, porque los vi el otro día. Vienen los trapos rejillas de colores. Bueno, todo tiene función estética. Se entiende lo que es la función estética, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos la gran esfera de los fenómenos estéticos y la esfera de los fenómenos extraestéticos. Un ladrillo, algo que no tiene función estética. Una escoba, que tiene una función estrictamente práctica. ¿Qué dice Mucarovsky? Que esa esfera, esas dos grandes esferas de los fenómenos estéticos, o portadores de función estética, y de los fenómenos extraestéticos, están en antinomia dialéctica. Porque los fenómenos, como acabo de señalar, los fenómenos que no serían portadores de función estética, la pueden adquirir por la dinámica social. Justamente por eso, como yo dije antes, qué visionario Mucarovsky. Porque en el 36 ya se dio cuenta que esa esfera de los fenómenos estéticos, por la dinámica social, también por la dinámica de la industria, por el desarrollo cultural, por miles de razones, todas sociales, se amplía. Y los fenómenos que estaban en la esfera extraestética, pasan a la esfera estética. También puede ocurrir al revés. Por eso, la dialéctica es de ida y vuelta. Puede haber fenómenos portadores de función estética que pueden ser expulsados de la esfera estética y pasar a la extraestética. Bueno, todavía no llegamos al arte. Si esto se entendió, vamos a entender cómo funciona otra antinomia dialéctica que se aloja en el interior de la esfera estética. Esta esfera de los fenómenos estéticos que acabo de señalar, esta esfera en extensión, que tiene una relación dialéctica con la esfera extraestética, tiene dentro una zona marcada, podríamos decir, que Mucarovsky llama la esfera artística. Entonces tendríamos dentro de la esfera estética, la esfera artística y los fenómenos extraartísticos. Estéticos, pero extraartísticos. Acá necesitaría un pizarrón yo, pero no tengo. Entonces hago este gesto. En la esfera estética tenemos una zona marcada. Esa zona marcada, Mucarovsky la llama esfera artística, y la pone o la describe como en antinomia dialéctica con la esfera estética extraartística. Así como veíamos la relación dialéctica entre las dos grandes esferas, fenómenos extraestéticos y fenómenos estéticos, tenemos una relación dialéctica en el interior de la esfera estética. ¿Cuál es? La relación entre aquellos objetos portadores de función estética en los que hay más de una función. Tienen función estética y tienen función práctica, comunicativa, etc. Y en algún momento y por decisión social, la función estética pasa a predominar por sobre la función práctica que tenía, o que tal vez sigue teniendo ese objeto. Entonces eso lo hace entrar en la esfera artística. El predominio de la función estética. ¿Se entiende? Entonces, estos dos dinamismos, estas dos dinámicas dialécticas, tanto la que conecta la esfera estética con la esfera extraestética, como la que conecta la esfera artística con la esfera estética extraartística, le dan un dinamismo a la circulación del valor estético, que hace que nada sea arte definitivamente. Por eso, dice Mugarovsky, la frontera, el límite entre la esfera artística y la esfera de los fenómenos extraartísticos, es ilusoria. No hay límite entre la esfera de los fenómenos artísticos y la esfera de los fenómenos estéticos extraartísticos. Esa frontera es ilusoria. En todo caso, podemos decir, hay límites porosos entre una esfera y la otra. Yo ahora voy a dar ejemplos para que se entienda, Mugarovsky dio los suyos. ¿Se acuerdan algún ejemplo? De los que da él. Piensen mientras yo me voy a buscar mi botellita de agua que me lo olvide. ¿Se acuerdan algún ejemplo de los que da Mugarovsky? En la esfera estética hablaba hasta de paisajes y de jardinería. Ya cuando entra al plano artístico, me acuerdo en un momento que hasta menciona el surrealismo, que fue como algo que tomaba, bueno, como todo arte, que toma algunas cosas de las normas viejas, bueno, me estoy metiendo ya en normas, pero que toma algunas cosas de las normas viejas, pero también crea nuevas en esa ruptura, si se quiere. Pero para no adelantarnos, está bien lo que decís, pero para no adelantarnos, para ir siguiendo un poco el esquema metodológico de Mugarovsky, que es muy claro, por eso no lo quiero alterar. Pensemos en el cambio de función. Yo les mostré recién este libro precioso, pero miren, hay otro, y hay otro más. Yo me estaba preguntando con el otro día, el que te conté que estaba leyendo de Artaud, que es como en realidad empezó siendo un discurso radial, o sea, la mayoría de los escritos estaban escritos para ser reproducidos en voz hablada en radio, y hoy se han hecho, bueno, en ese entonces, se transformó en libro también. Bueno, tomo ese ejemplo, hubo otros parecidos, como puede ser alguna, alguna, no me sale la palabra, una puesta en escena, digamos, de un texto poético en radio. Por ejemplo, hay programas de radio que se dedican a leer, ahora con el podcast, por ejemplo, que es un formato nuevo, el podcast, hay muchos podcasts que son de contenido literario. Podríamos decir que ese ejemplo que da Jazmín, del famoso texto de Artaud, para terminar con el juicio de Dios, que comenzó siendo una emisión radial, y hoy lo leemos, y está editado en la obra completa de Artaud, ahí hay un cambio de función. Antes de ir a la norma, también hay una ruptura en la norma, claro que sí, por eso vos lo conectás, porque está conectado. Profesor, ¿puede ser la función comunicativa que habla? Entiendo la pregunta, ¿qué es esa pregunta? Si puede ser la función comunicativa, ¿qué? No, porque hablaba en una parte que de la función comunicativa que era más evidente, por ejemplo, en la poesía y en la pintura, menos evidente en el baile. No, digo, si está relacionado con eso. O, por ejemplo, en la música y en la arquitectura. Está relacionado, pero vos me tenés que formular una pregunta, porque si no, yo no te puedo contestar. ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta es la que hizo usted hace un ratito. ¿A qué función se refería? Hay convivencia de funciones, o competencia de funciones, dice Mucarovsky. Esto es muy importante que lo entendamos. Vamos al ejemplo del programa de radio que dice el famoso de Artaud, o cualquier otro que tenga contenido literario, o un podcast donde se lee, por ejemplo, un cuento. hay ahí una función comunicativa, porque si es un programa o una emisión de radio, o un podcast que está pensado para que la gente lo escuche, tiene una función comunicativa. Evidente. Ahora, ¿qué pasó en el caso del texto de Artaud? Esa función comunicativa, esa función comunicativa, hoy, podríamos decir que no se ha perdido, tal vez, del todo, pero ha pasado a un segundo plano. Hoy, a ese texto, que ya no lo escuchamos, sino que lo leemos, ha ocurrido un cambio de función en el predominio de la función. Esas competencias de función, esa competencia de funciones se resuelve y pasa a predominar la función estética. Hoy es leído como literatura. Me parece todavía más claro el ejemplo de las cartas y por eso lo iba a dar como ejemplo. Acá yo tengo tres volúmenes de cartas y por qué uno puede preguntarse se han editado tres volúmenes de cartas escritas por Alejandra Pizarnik. Este es el primero que salió en 2005, compilado por su amiga Yvonne Bordelois y que tiene además un interés adicional, tiene el facsímil de las cartas. Yo lo tengo desencadernado y les muestro. No sé si se ve. Esto es el facsímil de la carta de Alejandra Pizarnik a Amelia Viaggioni. Y además está del otro lado la carta editada. Uno puede decir que está dos veces la carta y sí, está dos veces, pero ¿cuál es el interés? Mostrar que eso era una carta no porque uno desconfíe de la edición, pero bueno, mostrar el facsímil de la carta, ver ese texto que estaba en la esfera privada y tenía una función eminentemente comunicativa, pero yo ahora se las voy a leer, para que ustedes perciban que ya tenía función estética. que es la carta de una escritora a otra. Entonces, ahí hay competencia de funciones. ¿Qué pasa hoy? Yo, lectora de Pizarnik, interesada en la literatura, yo veo las cartas y me las compro, y me los compro, y me compro estos libros. ¿Por qué me los compro? ¿Por qué los leo? ¿Con qué interés? Con un interés de lectora, con un interés podríamos decir estético. La comunicación entre las personas que además están muertas, lo digo porque emisor y receptor no existen más, obviamente la función comunicativa ha caído, se perdió, pero tiene un valor estético predominante. Entonces, según Mokarovsky, pasa a la esfera artística. ya tenía función estética. Sí. Puede ser, por ejemplo, los diarios de Colón que tenían la función de crónica informativa a las autoridades reales y ahora lo leemos como literatura porque son vastas fantasiosas si se quiere. Fantasiosas, sí. Y han perdido totalmente su valor comunicativo y político y económico porque eran también para pedir más plata o para justificar la plata que le habían dado. Esa función, fíjate qué interesante en el caso de las cartas de Colón, las funciones que están en competencia, una función práctica de bitácora, digamos, de crónica de viaje también, una función política, económica, administrativa si se quiere, y hoy la función estética que estaba subordinada, muy subordinada a todas esas que nombré, hoy es la única que funciona. Y se lee, por cierto, en los programas de literatura colonial porque se la considera el primer ejemplo de literatura en español en tierra americana, digamos, es una cosa un poco forzada y ahí podemos empezar a pensar el papel de las instituciones porque las cartas de Colón las leemos en la academia, es decir, en la universidad, en literatura latinoamericana uno, la van a leer los de letras, tal vez los de historia también la estudian por su valor histórico que lo tienen, sin ninguna duda, pero se lee en la institución, ¿Quién se va a ir a comprar las cartas de Colón? Ningún lector digamos sin interés académico se va a comprar las cartas de Colón por placer para leerlas en la playa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un evidente cambio de función que desplaza a las funciones preponderantes que tenía en el momento de su enunciación y hace predominar la función estética. Entonces, para Mukarovsky ese proceso que es social e institucional y se da a través del tiempo es lo que genera el contenido de la esfera artística. ¿Puedo preguntar qué pasa con las historietas por ejemplo que se han hecho libros como por ejemplo Mafalda que ha comenzado siendo periódicos y terminó siendo los libros que conocemos? A vos esa pregunta ¿verdad? Yo te la puedo contestar. Pero pensé claramente pasó de un periódico que salía uno o dos tiras de historietas por día semana o la verdad yo leí directamente a Mafalda en libros así que no sé cómo salía antes. No, salía en libros yo los tengo salía en libros en libritos después salió como si fuera la historieta clásica pero con un formato un poco distinto eran más bien horizontales y un papel un poquito mejor calidad pero ya salieron así no salía en la tira característica de la historia salieron en libros directamente bueno en libros más chiquitos pero en libros pero después se han hecho compilados por los tantos años de Kino y bueno de Mafalda en realidad no de Kino pero digo imagino que sí es la sociedad la que pide que haya algo más grande si se quiere o algo más estable más estable sería también más grande pero vos fíjate que ese formato físico no es casual no es casual porque lo que hace el formato físico al que vos aludís y que también lo podemos ver en las cartas las cartas de escritores o las cartas compiladas es darle cierta estabilidad eso es para guardar digamos o para tener en la biblioteca o le da una mayor estabilidad al objeto pero esa mayor estabilidad es reflejo de una estabilidad en la función se estabilizó como arte como un objeto predominantemente estético por ejemplo el ejemplo que vos das de Mafalda vemos claramente el contenido político me imagino que lo han leído a Mafalda el contenido político o filosófico también si se quiere por eso lo pensé tiene como mucho contenido dentro aparte del arte pero ese contenido por ejemplo el que tenía que ver con la coyuntura de los 70 por ejemplo ese contexto pasó de todas maneras lo seguimos leyendo y nos seguimos divirtiendo con las ocurrencias de esos chicos de Mafalda y sus amigos es decir o de las situaciones familiares que plantea la historieta es decir el contenido en su diálogo con la contemporaneidad ha variado porque ya no estamos en los años 60-70 pero ha permanecido el valor estético atribuido por la sociedad a ese objeto y hoy ya creo que se puede considerar arte digo ya creo que se puede considerar arte y subrayo la frase porque insisto en que esto es una dinámica hoy más o menos hay acuerdo de que eso es arte la historieta y particularmente esa historieta la de calidad podemos citar también acá a Oestergel la 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 historieta que tiene digamos por su por su calidad humorística por la calidad de sus dibujos por la calidad de sus textos un valor estético que se ha estabilizado y que ha promovido ese objeto de la esfera estética extraartística a la esfera artística hoy es arte lo mismo con las cartas lo mismo con los diarios de Colón con los diarios de escritores en general ya hemos hablado de los diarios de Kafka a propósito de la función cuando hablábamos de Tineano incluso podríamos pensar en objetos materiales vamos a los ejemplos más cercanos a los que da Mucarovsky como puede ser el trono de un rey que está hoy en un museo y que era el trono el señor se sentaba ahí hoy ya no se sienta nadie ahí porque como dice Mucarovsky la función estética aísla el objeto y de algún modo eso sale de la circulación de la función práctica que pudo tener alguna vez o de la función política porque era un objeto vinculado a la investidura de poder del señor que se sentaba ahí y ha predominado absolutamente de manera excluyente la función estética si alguien me iba a hacer una pregunta yo no era para terminar de arreglar el tema del ejemplo que dio Jazmín por ejemplo en la cultura japonesa se lee lo que es el japonés que es el manga y es estilo así se sigue utilizando en realidad se publica un capítulo en una revista semanal o mensual o se recopila y se hacen los libritos chiquititos también bueno en realidad son más chiquititos más grandes dependiendo el formato e inclusive hay varios autores por ejemplo Shushito que agarran toman en realidad leyendas urbanas japonesas y las transforman en mangas las ilustran tal cual y también ya no tanto para irnos tal vez a la cultura un poco más norteamericana Sherlock va europea Sherlock Holmes que bueno considerar tú con Aldoy también fue traspasado a cómic en su momento y después se creó también las películas a través de esos cómics es como que en ese traspaso de formatos tal cual o sea cómic novela televisión cine o sea el valor estético sigue siendo igual sigue teniendo el mismo peso no tengo respuesta a esa pregunta no tengo respuesta a esa pregunta ¿por qué? porque lo dirá la sociedad lo dirá la colectividad no lo vamos a decir nosotras acá reunidas va a incidir la academia vos hablás hablaste de muchas cosas que todas tienen mucho que ver con lo que estamos conversando pero tomo lo que más conozco que es el policial que vos nombraste a Conan Doyle ¿no? ¿qué pasa con el género policial? se ha operado un cambio radical desde la siglo XIX a hoy por ejemplo era considerado literatura de divertimento literatura de entretenimiento literatura de masas digamos sin demasiado valor estético no se le daba el valor estético al género que se le dio que se le da hoy ese cambio se ha operado por una multitud de factores seguramente entre los cuales ha intervenido creo que en el diálogo con Cecilia Secreto también hablamos de la de la colección del séptimo círculo editada por Borges y Bío y Casares que hizo hicieron ellos dos que ya eran escritores consagrados una operación de traer al centro del sistema literario o al centro de la esfera artística un género que era considerado un género menor como el policial ellos le dieron por lo menos en el sistema literario argentino una jerarquía que el género no tenía y de hecho yo que ya tengo muchos años trabajando en la universidad no se leía género policial en la universidad digo no se leía ahora hace ya muchos años que si se lee género policial en la universidad en la facultad de letras en nuestro departamento de letras y porque antes no se leía policial y ahora sí bueno porque ha adquirido un valor por eso vos me preguntaste tiene el mismo valor bueno en el caso del policial hoy tiene más valor que hace 30 años yo lo veo por lo menos en nuestro sistema en nuestro medio hoy se lo valora mucho más tenemos un fenómeno del que ya hemos hablado la reescritura se ha reescrito mucho policial es decir el policial clásico el de ficción al estilo Conan Doyle ha devenido en géneros por ejemplo más existenciales que transforman las reglas del género y producen otro tipo de novelas sin dejar de ser policial para mi caso paradigmático Paul Oster la trilogía de Nueva York de Paul Oster que son novelas policiales pero transformadas las reglas de producción del género ya son otras lo que decís del paso de novela a novela gráfica o de novela a serie o a película bueno son traslados que tienen que ver por cierto con la dinámica social con la industria del cine con la industria editorial intervienen una cantidad de factores todos de orden institucional social y por supuesto que hay una cierta transformación del valor yo no sé no te puedo dar una respuesta válida para todos los casos justamente porque el modelo de Mucarovsky no prevé darte una respuesta válida para todos los casos sino que va a decir bueno hay transformaciones esas transformaciones se operan al interior de las esferas en esa antinomia dialéctica que pone todo en movimiento y a la vez esas investiduras de valor no solamente cambian con el tiempo cambian también porque está estratificada la sociedad por ejemplo esos mangas de los que vos hablabas generalmente están asociados a un grupo etario la gente de mi edad no lee mangas que yo sepa puede cambiar puede cambiar pero está asociado a un determinado corte generacional y posiblemente a otras determinaciones de esa comunidad de lectores que yo no te sé describir porque es muy interesante también el planteo de Mucarovsky en materia de estratificación social la sociedad está estratificada verticalmente y horizontalmente tenemos diferencias de edad de género de grado de escolarización de mil cosas que algunas dice Mucarovsky y otras no las dice pero nosotros las podríamos agregar y también está estratificada verticalmente es decir por clases sociales sí y también hay algo con el manga que ha estado en auge en estos últimos años es también el hecho de que el anime que es el traspaso de el manga a la animación japonesa tal cual y al igual que los cómics con los cómics normales Marvel DC bueno son las más grandes ¿no? también esos son también como que generación tal vez de mi abuelo no generación de mis papás sí y mi generación también es como que se va asaltando generaciones en algún punto pero tiene momentos de auge y momentos en los que está latente así tranquilo bueno pero está muy bien lo que decís porque fíjate que tiene que ver con la dinámica social entonces no solamente el arte no se puede definir de una vez y para siempre sino que además esos traslados dependen de una multitud de factores esos cambios esas transformaciones y no los podemos predeterminar no obstante lo podemos pensar podemos pensar estos traslados estos cambios estas transformaciones y estas interacciones dialécticas entre esferas ¿cómo es la sociedad la que determina esos cambios? vos hablás de una historieta en particular yo te puedo hablar de la historieta en general la historieta en general ha cambiado absolutamente desde el punto de vista de su valoración estética por las sociedades antes era una cosa totalmente menor considerada entretenimiento para niños o para gente poco escolarizada se compraba en los kioscos con un material un papel muy vasto muy muy ordinario y ese era el lugar que tenía y lo tuvo durante muchos años la historieta tuvo ese lugar bastante estable ahí en el margen menos que en el margen afuera de la esfera artística totalmente afuera tenía una función de entretenimiento bueno hoy ha ganado valoración estética la historieta en general como producto más allá de las diferencias y yo lo observé durante muchos años en mi paso por la escuela secundaria los manuales antes no tenían historietas y ahora todos tienen por lo menos una historieta o sea esa valoración estética también hace que la institución la institución recoja esa valoración que es social y la institucionalice entonces aparece en un manual escolar esas transformaciones tienen origen en la sociedad o como dice en la colectividad en la comunidad de lectores y la institución lo reconoce y lo absorbe a veces al revés la institución impulsa un determinado movimiento en las esferas y a veces acompaña hay que ver cada caso pero esta es digamos el gran valor teórico epistemológico de este autor es pensar esta esfera con límites porosos en interacción dialéctica con la esfera con la esfera no artística aún con la no estética y esta definición es estrictamente social y funcional no hay una definición esencializante del arte porque cualquier objeto puede ser portador de funciones estéticas y cualquier objeto que tiene funciones en competencia puede terminar predominando la función estética y que determinará su ingreso la esfera artística Elia buenas tardes ¿qué tal? se me ocurre como función estética algo muy viejo que eran los almanaques de Molina Campo sí recuerdo que en mi casa estaban casa de mis abuelos paternos y todos los diciembres lo entregaba al almacenero con el tiempo sí lo entregaba al almacenero creo que mi abuelo iba unos dos días antes del fin de año para que le reserven uno y con el tiempo eso se fue coleccionando y hoy en día he visto en la calle Remiras con las figuras de Molina Campo especialmente bueno todo lo que era nuestra costumbre ¿no? el campo el gaucho eso me parece que es algo que ha trascendido ha llegado para mí mi modo de verlo ha llegado para mí lo que es arte totalmente yo lo he visto enmarcado los subalmanes nunca los tuve en la mano no yo tampoco he ido a casa y están enmarcados claro por eso siempre hay un rasgo siempre hay un rasgo físico material que te da la pauta como dijimos hace un rato el formato en el que en el que se convierten las historietas o el libro que compila las cartas y ya es un libro y no es una carta que se pierde y que se rompe en el caso de los almanaques de Molina Campos hoy están enmarcados ya no el que los tiene lo guardará celosamente no lo cuelga en la pared de la cocina que a lo mejor se le ensucia eso era cuando circulaba como almanaque hoy pasó a la esfera artística es muy bueno el ejemplo muy claro también estaban perdón la dieron a acordar en la casa de mi abuela estaban también para poner la yerba y el azúcar con imágenes de pinturas de Molina Campos si no me equivoco por lo que recuerdo si se reproducían varias cosas Molina Campos era muy amigo fue muy conocido de Walt Disney en un momento determinado no sé si él viaja a Estados Unidos creo que si viaja y lo conoce a Walt Disney en Molina Campos y me pareció un buen ejemplo y otro ejemplo de cartas Celia lo vi y nunca lo compré de compilación de cartas la correspondencia entre Juan Domingo Perón y John William Cook también ahí tenés un caso distinto no digo que no sea un buen ejemplo digo que es un caso distinto porque no sé si esas cartas no llegan al formato libro por su valor histórico conceptual ideológico más que por su valor estético lo tendríamos que discutir ¿por qué? porque me interesa aclararlo y está bien que lo traigas a cuento porque hay otros valores o sea los objetos portan valores acá estamos hablando del valor estético pasaba también un poco con el ejemplo que dio Viviana de las cartas de Colón tiene otro valor también lo estudian los historiadores me imagino en el caso de las cartas entre Perón y John William Cook me parece que hay un valor que no es necesariamente estético aunque estén muy bien escritas pero no sé si es valor estético lo que les ha lo que las ha llevado al formato libro en todo caso que queda flotando como pregunta como para que lo pensemos porque a veces se mezclan o conviven los valores estético y ideológico histórico arqueológico por ejemplo yo di el ejemplo del trono del rey X que puede estar en un museo ahí no hay solo valor estético en los objetos en los museos pensemos el museo la institución que inviste de valor estético al objeto por excelencia es la institución que inviste de valor estético a los objetos a veces uno sabe que algo es arte porque está dentro del museo bueno en el caso de un trono o de como yo he tenido oportunidad de contemplar un manuscrito de Virginia Woolf el manuscrito de Mrs. Dalloway que está en una biblioteca en Londres uno dice esto qué valor tiene este objeto porque la novela sí tiene un valor estético predominante ahora el manuscrito ahí hay una mezcla ese manuscrito se sostiene como objeto venerado atrás de una vitrina que no le podés ni sacarle una foto por el valor estético de la novela por la celebridad que obtuvo la autora etcétera y además tiene un valor que va más allá del valor estético ese objeto entonces ahí conviven los valores el valor arqueológico el valor histórico cultural es un objeto cultural pero está sostenido por el valor estético de la novela así que es una es una cuestión bien interesante para pensar el valor que la sociedad le otorga a los objetos y bueno en este caso lo que le interesa a Mucarovsky es el valor estético hoy me encontré me reencontré porque nunca lo leí entero no sé si lo conoces ¿se llega a ver? ¿carta abierta? ah sí sí a Buenos Aires violento lo he leído pero cuando era muy joven hace muchísimos años lo reencontré hoy la verdad nunca lo leí entero tengo algunas cosas marcadas que ya he leído pero como son cartas son cuentos o cartas de tres o cuatro hojas en realidad son yo creo acá viene mi pregunta son como cuentos pero hechos cartas porque el autor le está escribiendo directamente a la ciudad de Buenos Aires y le está contando básicamente hechos que han pasado en la vida real hechos históricos de un montón de cosas acá por ejemplo en el que marqué recién me encontré con uno que cuenta sobre chicos adolescentes que se han suicidado un checoslovaco por allá estadounidenses en el 69 época de equipismo y le narra como eso a Buenos Aires pero digo está hecho libro cuenta hechos reales todas las cartas que le narra a Buenos Aires que serán de cinco o diez páginas cada una son con hechos reales pero aún así los cuenta en forma de cuentos si se quiere ahí hay otra cosa porque no son cartas es decir yo lo que te muestro acá son cartas escritas por Pizernic que esta persona Ivón Bordeloa las recogió y las compiló y las editó son cartas que pasan a tener hoy otra función en el caso de Udiño Kiefer no son cartas son es un texto literario él hace una gran transformación para la época de los géneros literarios del género novela o del género cuento porque bien decís vos no son ni cuentos ni es una novela le habla a Buenos Aires usa el formato carta también lo hace Cortázan en carta a una señorita en París o bueno si nos vamos al siglo XIX una excursión a los indios ranqueles de Mancilla es una carta pero no es una carta ni la de Cortázar ni la de Lucio B. Mancilla ni la de Gudiño Kiefer no son cartas son una modulación muy particular del enunciado narrativo que le imprime me lo pregunté en realidad por esto de que tiene como que tiene una convivencia o competencia de funciones por el hecho de que está contando hechos verídicos eso es otra cosa perdón quizás no me expresé bien es que no te expresaste bien es que hay multitud de problemas en la literatura siempre entonces si vos te referís a la a la alusión del texto de ese autor a la realidad circundante porque es un texto de una gran actualidad respecto de su contexto contemporáneo entonces bueno yo lo puedo leer porque me interesan esos problemas más que por el valor estético de la de la obra también ha pasado con Roberto Art por ejemplo es un escritor que que atrae mucho al lector interesado sobre todo las aguas fuertes pero aún sus novelas al lector interesado por determinada conflictividad social entonces te puede interesar más por el contenido comillas que por la forma pero ya sabemos que la forma es contenido entonces ahí hay otro problema pero si convivirían las funciones ahí si te doy totalmente la razón convive la función comunicativa con la función estética y eso pasa siempre en la literatura por eso tomo algo que dijo antes me parece que Denise que hay artes donde está más visible la función comunicativa que otras claro por ejemplo la literatura ahí tenés un ejemplo tiene que ver con lo que pregunta Jazmín lo que decía Denise la literatura es un arte donde aparece de una manera mucho más potente la función comunicativa que en otras artes esto es discutible porque yo puedo decir bueno una catedral también tiene función comunicativa voy a dar el ejemplo de la catedral para otra cosa pero un edificio religioso o un edificio arquitectónicamente valioso con valor estético también tiene una función comunicativa lo que pasa que no es una comunicación formulada con palabras pero es comunicación eso justo iba a preguntar algo con respecto a la arquitectura que dice invisible invisible o sea me imaginé que no es como la literatura que queda escrita puede cambiar por esta función que cambia por el tiempo culturalmente y todo pero por ejemplo en la arquitectura se hace invisible porque no sé pensé en una casa que por ejemplo una casa de Mar del Plata antigua por ejemplo que era de Victoria Ocampo se vendió los que la compraron sabían que era de Victoria Ocampo porque había un pilar está en Güemes ahora la casa había un pilar que decía había una virgen y decía Victoria Ocampo bueno cuando se reformó la casa cuando la remodelaron ese pilar se tiró abajo pero y ya no se sabe entonces quedó invisible la parte por eso arquitectónica o sea lo sabe la persona que pudo haber estado en ese momento pero el valor estético no llegó a ser valor estético claro puede ser no sé qué pasó con la casa de Victoria Ocampo pero lo que dice Mucarovsky es que hay un valor comunicativo él dice invisible no te olvides que este artículo está escrito en checo claro lo que tenemos es una traducción vaya a saber qué palabra usó Mucarovsky lo que nosotros sabemos es que en todo caso la función comunicativa en otras artes está yo diría implícita más que invisible porque justamente si hay algo que es la arquitectura es visible pero no está implícita en todo caso está implícita en todo caso la potencia comunicativa porque bueno acá ya nos estamos derivando un poco pero imagínate que si vos sabés un edificio X la historia que tiene el valor que tuvo la función el valor agregado claro la función que cumplió alguna vez en el pasado hoy que sea reciclado lo que quiero decir es que hay una función comunicativa hay una función comunicativa por ejemplo en un edificio reciclado si yo un edificio reciclado que hoy cumple una función estética por ejemplo un museo pero antes fue una estación como el Museo d'Orsay por ejemplo que está frente al Sena en París eso era una estación enorme y hoy es un museo conserva el reloj entonces ahí hay una función comunicativa no es que haya que saber mucho yo sé que eso era una estación y que está el reloj original por cierto conservado no restaurado y ese edificio maravilloso y hay una función comunicativa lo que pasa es que no está formulada en palabras está como implícita lo mismo pasa si conozco la historia bueno vos citaste a Victoria Ocampo habrán ido a la Villa Victoria acá en Mar del Plata que es una casa preciosa bueno si yo conozco más o menos qué pasaba ahí en los veranos qué escribió ahí Victoria o qué invitados trajo bueno tiene un valor comunicativo que se que convive o compite con el valor estético de la casa claro todo eso es importante tenerlo en cuenta porque eso opera en el valor estético opera en el valor estético eso tracciona podríamos decir el valor estético el valor cultural de un objeto sobre todo si la comunidad lo conoce y si por ejemplo esa obra es restaurada y está cuidada entonces eso tracciona el valor estético el valor estético podríamos decir que socialmente se incrementa porque hay un conocimiento del valor cultural histórico social en última instancia de ese objeto pero también se diluye porque en este caso no se sabe puede pasar eso porque tiene que ver con los avatares de los objetos en la vida social entonces puede pasar que un objeto se perdió su valor porque nadie sabe qué pasó ahí bueno es todo bastante complejo pero pero lo que sí creo que vale la pena entender y y que es el legado de Mukherovsky más allá de la complejidad del planteo es esta dinámica del arte ligada al proceso social y al tiempo y a otras funciones que el objeto puede profe no sé si había hablado alguien más perdón por eso me quedé esperando no que con la arquitectura me hicieron recordar que hace unos años yo fui a conocer el Palacio Barolo en Buenos Aires en la capital y si vos lo ves por fuera hoy en día son oficinas sigue conservando su arquitectura aparte su arquitectura original especialmente su fachada pero por dentro son todas oficinas y fui con mi mamá y yo fuimos a un tipo nos hicieron un tour por el lugar pero si claro no necesita guiada pero si uno va no te das cuenta de toda la alusión la gran alusión a la Divina Comedia de Dante Alighieri o sea si a mí no me lo explicaban que no habían leído la Divina Comedia yo no entendía absolutamente nada o sea si me parecía hermosa hermoso el edificio tetánicamente pero qué significa con qué fin se hizo ese palacio no lo sé me lo explicaron el ejemplo porque esa función comunicativa de la existencia que de algún modo la existencia de la visita guiada incrementa le confiere un valor comunicativo mayor una función comunicativa mayor hace que el valor estético también aumente porque uno aprecia de otra manera ese mismo edificio entonces los valores están conectados las funciones están conectadas sin duda ese edificio más allá de que albergue otra funcionalidad que es la funcionalidad práctica de las oficinas está conservado en su función estética o sea ha predominado su función estética es bueno también el ejemplo y se parece al ejemplo que yo iba a dar de la catedral porque a veces las funciones compiten una catedral gótica no ha perdido su función religiosa si sigue funcionando como iglesia distinto si está cerrada pero si sigue funcionando como iglesia no ha perdido su valor religioso pero tiene una funcionalidad una función estética predominante no siempre está cerrada la ecuación valor estético valor práctico valor religioso función estética o función religiosa o función histórica o función práctica no siempre está cerrada la ecuación a veces las funciones compiten Melia está leyendo el apunte de Mucarovsky y le habla de la música es algo que me llama la atención dice este hecho está dado por el carácter especial del material musical la nota que siendo concebida necesariamente como componente del sistema tónico contiene ya por sí sola un matiz estético y nombra bueno nombra el autor supuestamente Grill Parser cuyo protagonista alcanza el éxtasis tocando siempre la misma nota o sea si a él no habla solamente de una digamos de toda una canción sino solamente de una sola nota y le da valor estético y abajo él dice también que no llegan a ese nivel o pueden no llegar por ejemplo otras melodías como las militares medio que se contrapone con lo que dice o no todo alcanza un valor estético según para él en la música pero a mí me asombró lo de la nota solamente ¿cómo le da ese valor? yo interpreto en esa reflexión que es breve sobre la música que la música tendría un valor estético per se claro es decir dado que es tonalidad armonía como ya tiene sus propias reglas la producción musical de la armonía el ritmo yo creo que está diciendo eso y hace la excepción de la marcha militar porque la marcha militar tendría una función no estética aunque no la pierde del todo puede tener la marcha no la pierde del todo pero tendría una función que se aleja de lo estético nosotros podemos pensar la música bailable la música disco la que llamábamos música disco música disco claro también tendría una funcionalidad que no es estética sería el entretenimiento la excitación que se yo pero fíjate que aunque no lo diga Mucarovsky lo podemos pensar como hay funciones en competencia también en la música por ejemplo yo recuerdo no me acuerdo la verdad que no me acuerdo ahora el compositor pero había un compositor que se oponía que su música se utilizara para ballet porque lo consideraba que en el consideraba que en el ballet la música cumplía una función subsidiaria y él no quería rebajar su composición a esa función subsidiaria bueno no importa si tiene razón o si no tiene razón o si estamos de acuerdo o no con él sino advertir el uso de la música para el ballet como un uso es decir como una función que va a completar una obra de arte pero que no va a ser preponderante quiero decir estamos desbrozando un poco el concepto de función como un objeto puede ser portador de más de una función y en el caso de la literatura compite siempre con la función comunicativa como planteaban las chicas en la literatura siempre hay función comunicativa porque es texto sea cual sea el género pero predominando la función estética en ese objeto podemos considerarlo arte una cosa que ha proliferado es últimamente y antes insisto en el antes y el después porque tiene una función muy importante el paso del tiempo en esa transformación es la prosa de prensa así se llama este libro de Juan Gelman que se llama Nueva prosa de prensa porque es un segundo volumen este texto de Juan Gelman un poeta argentino muy celebrado recoge contratapas de diario acá yo tengo una que recorté en el 87 contratapa de página 12 este texto está recogido acá por supuesto hay una diferencia de 20 años entre uno y otro entonces esto ocurre muy a menudo como un texto que de pronto sale en un diario salieron muchas contratapas no solo de Gelman después el editor se da cuenta de que eso es valorado de que eso es muy bueno entonces hay una operación editorial instituciones diría Mokarovsky que regulan el valor y es editado el libro el primer el volumen le va muy bien sacan un segundo volumen entonces hoy esto es leído más allá de que la coyuntura ha cambiado porque los textos que salían en las contratapas tenían que ver con algo sucedido durante la semana estaban en relación con el contenido digamos de actualidad aunque esa actualidad se haya perdido el valor estético predomina y asume este formato más estable que es el libro ahí tenemos un cambio de función yo todavía no hablabas a través de las crónicas también es lo mismo al fin y al cabo me encontré también porque dijiste que busquemos ejemplos y yo busqué me encontré me encontré con una con una con un libro de crónicas un periodista en realidad John Krakauer ¿no? que leí también hasta la mitad no suelo terminar muchos libros pero bueno ya al inicio del libro te cuenta lo que es el autor en realidad y te dice que es alpinista y colaborador de una revista que escribió en 1993 un reportaje sobre la desaparición del joven Chris McCandless que impresionó a miles de lectores y a partir de ahí se hizo el libro y el libro está basado en un hecho real pero mezcla ficción y mezcla también tiene como el libro tiene el chico que falleció en el 93 había escrito un diario y cuando encontraron el cuerpo del chico encontraron el diario descrito por él también así que todo el libro reúne escritos del chico que se murió y después lo narra como si fuese una novela pero es una crónica a la vez y cuenta cosas geográficas hace historia y va como relatando la vida del joven pero en versión novela después se hizo película también o sea tiene todo pero empezó siendo un reportaje en un diario donde el periodista escribía y como a la gente le interesó lo hicieron en formato libro y se generó una novela a raíz de eso las conexiones entre literatura y periodismo han ido increyendo sí notablemente siempre estuvieron porque desde Martí a fines del siglo XIX tenemos del modernismo latinoamericano tenemos tal vez en nuestro sistema el mejor ejemplo de una obra que sale en los diarios una obra que es periodística y que ni siquiera por sus propios autores estaba considerada como una obra literaria en el caso de Martí y Darío por ejemplo Rubén Darío esas obras hoy forman parte del sistema literario latinoamericano y son integran la obra completa de José Martí y de Rubén Darío y son muy valorados como objetos estéticos pero por su origen periodístico y por haber sido publicados en el diario en el siglo XIX no eran considerados literatura hoy los leemos como literatura y bueno el caso tuyo que es mucho más reciente acompaña ese proceso me llamaba la atención me llamaba la atención eso aparte perdón que todo el tiempo no para cerrar con Mucarovsky la interacción entre la esfera estética y extraestética o entre la esfera de los fenómenos artísticos y la esfera de los fenómenos estéticos extraartísticos yo lo que quiero es que se vea la antinomia dialéctica de este libro me llamaba la atención eso porque el mismo libro dice que es no ficción porque obviamente está basada en un hecho real pero todo el tiempo está como rozando la ficción porque hay diálogos que no que él inventa sino que les hizo reportaje a todos los que convivieron con este chico que termina muriendo les conté el final si alguien quería ver la película o algo les conté el final pero tiene como eso me llamaba la atención que tiene cosas escritas por el mismo chico que murió que extrajo cosas del diario personal íntimo de él y las volcó también en la historia bueno yo quisiera pasar si ustedes me permiten el concepto de norma porque me quedan media hora de clase y nos quedamos con función Lelia una sola pregunta tenías el mismo la misma edición del libro me quedé con esa duda de página 12 20 años atrás lo tenías como para compararlo no puedo controlarlos todos posiblemente haya habido algún trabajo de edición seguramente porque es eso el tema del trabajo de edición con las crónicas con los textos que vienen del periodismo claro pero tenía ya algo real era el original de esa época es mucho bueno norma la norma estética también es una antinomia dialéctica y esto por supuesto al hablar de función ya estamos hablando de norma no es que son cosas separadas pero pensemos un poco como lo define disculpen que no estoy leyendo el chat no sé si alguien puso algo importante en el chat háganme el favor de leerlo ahora veo que hay texto en el chat pero bueno vamos con norma la norma es la norma estética según Mucarovsky es un enunciado por cierto social es decir es una construcción social no es algo que esté escrito claramente no está escrito no es donde vamos a buscar la norma estética la norma estética circula circula como tantas normas sociales de manera no escrita Mucarovsky la compara con la norma lingüística con la norma jurídica por diferencia pero tienen alguna similitud por ejemplo la norma escrita la norma jurídica es una norma escrita escrita promulgada publicada y cuya violación se sanciona supuestamente bueno la norma lingüística también está escrita porque tenemos una gramática una morfología digamos la normativa de la lengua también está escrita pero aunque no conozcamos la norma escrita la tenemos incorporada con la lengua y cuando una persona pronuncia algo mal o produce o un extranjero o alguien produce algo mal lo percibimos como error porque tenemos incorporada la norma lingüística como usuarios de la lengua bueno la norma estética también se percibe es una construcción social que está disponible para el actor para el agente social o sea para cualquiera de nosotros que estemos socializados y por lo tanto esa percepción de la norma estética influye en la valoración el acto de valoración es individual pero la norma es social y mi acto de valoración está en diálogo con esa norma social ¿se dan cuenta? entonces hay una norma estética social que regula el valor que determina la percepción de los objetos de acuerdo a su condición artística o estética entonces ese juicio de valor que es individual por supuesto está regulado por la norma o por lo menos está determinado por la norma que es social eso por cierto le confiere a la norma su condición de antinomía dialéctica porque al mismo tiempo que regula el valor es decir que orienta la valoración y que se propone o que propone una validez general está ahí y puede ser violada de hecho en el arte dice Mucarovsky la norma es más violada que mantenida por eso es una antinomía dialéctica porque está tensionada tensionada por los dos polos el polo de la validez general si no tuviera esa validez general no sería una norma no sería percibida como norma tiene una validez general hay algo que la sociedad determina bueno esto es arte esto está valorado validez general de la norma y simultáneamente tiene un carácter meramente regulatorio que la hace pasible de ser violada por los artistas que son los que violan la norma justamente la esfera lo dice mejor Mucarovsky en la esfera artística la norma es más violada que mantenida un ejemplo paradigmático de esto han sido las vanguardias las vanguardias históricas las de principios del siglo XX que rompieron todas las normas que cambiaron las normas y las reglas de producción del arte de todas las artes las pictóricas las literarias y si nosotros somos buenos lectores percibimos o lectores atentos percibimos la tensión de la norma percibimos que en una obra literaria la norma está jugada está puesta en tensión casi siempre sobre todo en los textos que nos sorprenden y que nos interrogan o hacen que nos interroguemos ¿qué es esto? Jazmín citaba a Agudinho Kiefer con un texto que es una novela que es una carta que está en segunda persona a veces usa la primera persona bueno hay ahí una tensión de la norma estética que regula la novela las normas de producción están en relación con las normas con la norma estética social por cierto por eso decimos la norma estética es un enunciado complejo no hay una sola norma hay muchas normas que percibimos ligadas por ahí a los distintos a los distintos géneros o a las distintas disciplinas artísticas en la charla que tuvimos el año pasado con Cecilia que la tienen disponible en el aula virtual surgió entre nosotras este diálogo porque ella me hablaba de una norma de composición propia del cuento de hadas que es el final feliz entonces yo le decía bueno eso es una norma de composición claro tiene que ver con la norma estética porque cuando una por ejemplo perdón cuando una norma compositiva se automatiza pierde valor estético los lectores decimos esto ya lo leí esto es más de lo mismo no me interesa cuántas veces decimos eso los lectores o los que saben de música o los que saben de cualquier otra disciplina bueno esto es repetición de aquello hay una norma automatizada de una norma compositiva automatizada no me interesa cae el valor estético del objeto o sea norma de composición y norma estética están en diálogo también y justamente los cambios en las normas de composición producen efectos valorativos a veces positivos y a veces negativos ¿por qué digo esto? porque por ejemplo en las vanguardias donde los artistas cambiaron radicalmente y en poco tiempo las normas de producción artística generaron efectos contrarios a la valoración social del objeto ¿se dan cuenta de lo que digo? después terminaron incorporándose digamos a la esfera artística y fueron valorados socialmente pero en un primer momento no las producciones de vanguardia sobre todo en poesía por ejemplo por ahí causaron rechazo en los años 50 en la más médula de Oliverio Girondo fue un libro menos valorado que los 20 poemas para ser leídos en el tranvía publicados muchos años antes y circulaba mejor persuasión que en la más médula y hoy por ejemplo en la facultad leemos mucho más nos interesa más en la más médula que es el gran libro vanguardista de Girondo que el resto de su producción lo leemos con más interés ha adquirido mayor valor estético pero en su momento en el momento de su publicación no fue un libro resistido fue un libro no entendido como ustedes quieran ¿por qué? porque discutía con la norma estética del momento porque la norma estética establecida lo rechazaba porque estaba como más allá de la norma la rompía y como la norma es social su evolución es más lenta y los grandes cambios los cambios radicales profundos y muy revolucionarios en arte generalmente no son comprendidos y son valorados después bueno eso que es un fenómeno que todos conocemos está muy bien explicado desde la teoría Mucarovsky explicando el funcionamiento de la norma estética que es una polaridad tiene una interacción dialéctica una antinomia dialéctica interna pero regula el valor para la sociedad entonces algo que rompe radicalmente la norma puede no ser comprendido puede no ser valorado porque esa norma todavía no cambió está en tensión pero todavía no cambió no sé si se entiende a ver si lo entiendo lo que al formalismo o a la forma o al estudio intrínseco de la obra sería la singularización en una visión social del acto o de la obra estética sería esto de la norma del romper con la norma que digamos te te despierta interés hacia esa obra te desautomatiza digamos el concepto de Mucarovsky vendría a digamos ver cómo socialmente se percibe esa singularización que los formalistas veían en la propia obra ¿no? está muy bien la conexión que haces sí 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 totalmente de acuerdo claro por eso Mucarovsky habla de arte superior y arte inferior o de arte de elite y arte popular o folclórico eso se lo podemos discutir pero es una reflexión interesante él habla de la estratificación de la norma entonces dice que hay normas nuevas y antiguas y que los géneros folclóricos populares tienden a estabilizar la norma y en el arte de elite que él llama arte superior tiende a romper la norma a renovarla son las elites las que renovaban la norma y porque siempre nos sentimos incómodos ante esto entonces siempre nos sentimos incómodos ante lo que rompe la visión de las cosas siempre el folclórico es mucho más tradicional porque es más asentado en la mayoría es lo que se fue asentando en la mayoría es muy claro en los géneros folclóricos la conservación de la norma ustedes si han visto danza folclórica la indumentaria es la misma que hace 100 años y después bueno habría movimientos de fusión o de transformación del folclore que lo que lo hacen por ahí convivir con el jazz por ejemplo y eso que a mí me resulta muy interesante y muy atractivo hay gente que lo rechaza dice a mí no eso no es folclore no me gusta ¿por qué? porque alteró la norma la música del tango eso se ve muy bien también los poetas del tango modernos son rechazados por el tradicionalista y si eso le pasó a Piazzolla para el tango por ejemplo ahora también con los que mezclan con los que mezclan electro tango que hacen electro tango y la gente hoy es lo más moderno quizás no más que Piazzolla incluso Piazzolla fue el primero que lo lo cambió hoy en día lo hizo por ejemplo Santa Olalla bueno entonces esto de la norma también entran los factores que hablabas hace un rato mal que mal ¿no? los factores en cuanto también edad o quizás parte más conservadora y parte más liberadora si se quiere para para hacer la liberal entra también lo de los factores en juego en la norma totalmente claro la norma está estratificada siguiendo la estratificación social que es una estratificación no solamente de clase aunque también en Mucarovsky Mucarovsky no es políticamente correcto habla de estratificación social en términos económicos y también de estratificación de edad de género de intereses de edad es clarísimo en la música por ejemplo la estratificación de la norma por comunidades etáreas es clarísimo este no lo saqué como ejemplo para hoy pero me puse a leer hace unos días a Rimbaud de nuevo y escribió en el 1800 y pico es como que rompió un poco algunas normas ¿no? por lo que leí un poco de su biografía que está escrita en el libro bueno vamos a encontrar ruptura de la norma en toda la esfera artística donde la busques justamente la yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mucarovsky me parece que tiene razón cuando dice que en la esfera artística la norma es más violada que mantenida por lo que decía Vivian hace un rato de la singularización por un lado nos descoloca pero por el otro lado es el dinamismo de la serie artística porque si no en la esfera artística nunca habría novedades y la esfera artística es una esfera dinámica claro por suerte porque claro porque los artistas eso es lo raro ¿no? que decía Mucarovsky también que en un principio son completamente no sé si rechazados pero tomados como algo feo decía o algo algo desagradable ponía entre comillas no como algo bello quizás porque claro no se entiende hasta que después quizás en el transcurso del tiempo que se empieza a establecer como norma primera que igual va cambiando todo el tiempo es cuando se entiende y pasa a adquirir la belleza que adquiere con el tiempo no sé si no se entiende no se acepta como arte y en el determinado momento esa norma estética cambia esa construcción social que Mucarovsky llama norma estética cambia y termina por aceptar o reconocer investir de valor a ese objeto que a lo mejor por ser rupturista de la norma en un primer momento no había sido aceptado cuidado con el concepto de belleza porque justamente es el problema filosófico que no tiene solución y que el modelo de Mucarovsky elude o digamos deja de lado porque si nos ponemos acá a discutir qué cosa es lo bello podemos estar hasta mañana y no lo vamos a resolver sabemos ya porque es un tema filosófico muy transitado que no tiene solución entonces Mucarovsky deja de lado ese problema no se pregunta qué es lo bello se pregunta qué es lo aceptado como arte qué es lo que la comunidad inviste de valor estético de manera predominante y convierte en arte fíjense que ese problema filosófico sin solución que es qué es lo bello o qué es lo feo queda completamente dejado de lado porque no entra en esta reflexión no nos preguntamos si es arte lo que es bello porque entonces entramos en un atolladero es arte lo que la comunidad de lectores lo que la comunidad de social lo que las diferentes comunidades evalúan qué es arte dicho muy rápidamente esa sería la síntesis de la propuesta de Mucarovsky y en el tercer momento del artículo me quedan 10 minutos de clase en el tercer momento del artículo habla del valor ese tercer momento del artículo lo escribió unos cuantos años después Mucarovsky y esto lo digo porque se nota en la factura del artículo y porque yo me atrevería a decir que no sé si hacía falta ese tercer momento porque ya estamos hablando del valor en las primeras dos partes del artículo creo que se siente en la obligación de agregar un tercer momento al artículo hablando del valor porque a lo mejor no había desarrollado de manera suficientemente clara el papel de las instituciones y me parece un tema interesante tratar el papel de las instituciones de las que ya hemos hablado hoy en nuestra clase porque ustedes me preguntaron por la cuestión editorial hablamos de la academia o la universidad hablamos yo hablé de la escuela los manuales escolares todo eso es de orden institucional las instituciones que determinan la valoración social de las obras de las obras literarias o las obras que van a ser literarias ¿cuáles serían esas instituciones? bueno es un número indefinido yo iría el museo es la institución por excelencia digo yo no lo dice así Mucarovsky pero digo yo es la institución por excelencia que determina el valor no estoy diciendo que tengo que hacerle caso a lo que dice el museo esa cuando hablamos de museo siempre sale Duján ¿no? el famoso este mingitorio de Duján que lo puso adentro de un museo bueno lo tituló lo dio vuelta le puso la fuente o fuente y entonces como lo puso dentro del museo puede ser considerado una obra de arte obviamente fue un gesto vanguardista que puso en todo caso a discutir el problema todo lo que está dentro del museo es arte yo puedo poner un mingitorio dentro del museo le pongo título y ya está es una manera muy provocadora de plantear el problema de generar la conciencia del problema es arte lo que está dentro de un museo no puede ser arte lo que está en una pared o en la calle o en el kiosco la institución regula también el valor el arte tiene sus instituciones paradigmáticamente el museo también la institución algunas instituciones generadas por determinados contextos sociales por ejemplo los cenáculos una palabra un poco vieja los grupos de lectores grupos de lectores y de escritores habrán oído hablar y si no lo van a estudiar cuando cursen Argentina Florida y Boedo dos grupos de escritores en la Buenos Aires digamos de principios del siglo XX que tenían distintos criterios de qué cosa era la literatura y sobre todo qué cosa era la literatura argentina entonces bueno se peleaban aunque había algunos que participaban de los dos grupos y tenían había amistades cruzadas pero eran como dos ideologías o dos concepciones ideológicas diferentes de lo que era la literatura bueno eso regulaba el valor también aún en términos polémicos las famosas tertulias del siglo XIX o los salones literarios el salón literario de Marco Sastre por ejemplo que reguló el valor de la literatura argentina del siglo XIX bueno más modernamente podemos hablar de los talleres literarios eso me decía Cecilia en nuestro diálogo del año pasado ella le interesan mucho los talleres participa y ha dictado muchos talleres como los talleres hoy son algo que ha proliferado y muchísimo más en la pandemia con esta facilidad digamos de la comunicación por Zoom o por cualquier otra plataforma también ahí se regula de manera por ahí micropolítica pero se regula el valor en un aula yo les recomiendo tal lectura y ustedes van y se interesan por ese autor o no pero la institución escolar y la institución universitaria también regulan el valor las revistas literarias los suplementos literarios de los diarios o de las revistas cuántas veces uno ha ido a comprar un libro porque leyó una reseña en un suplemento literario o en una revista algunos programas de radio de televisión fíjense la lista continúa y seguramente ustedes conocen instituciones por ahí más menos consolidadas que todavía yo a lo mejor no conozco y que después se van a ir consolidando que también regulan el valor el tema de la institución también es dinámico porque hay instituciones que son más atendidas en determinado momento de la historia y menos atendidas en otros hay instituciones que desaparecen como estas que nombré del siglo XIX el salón literario la tertulia el cenáculo son palabras pas viejas no existen más pero han sido reemplazadas por otras ahora hay muchos youtubers que califican libros y libros que hacen referencia a otros autores se puede considerar también como no sé si como un rol de institución pero yo leía Di Benedetto por ser por ejemplo para darte la razón Di Benedetto últimamente se ha publicado ya se publica Adriana Hidalgo publicó la obra completa pero durante mucho tiempo Di Benedetto era un hombre que circulaba y no no se había editado no se había reeditado su obra y bueno yo leyendo los ensayos de Juan José Sader me despertó el interés por Di Benedetto después lo pude conocer así infinidad de casos y los cánones como el de Blum los estos críticos que hacen cánones que te dicen que hay que leer y que no que siempre llega tarde a todos lados cualquier lista llega tarde cualquier lista es discutible uy el canon de este hombre Blum como es no recuerdo el nombre Blum era era algo así eran 100 100 libros ya cuando salió fueron totalmente Harold Blum fueron totalmente discutidos ya cuando salió sí hubo muchas críticas pero bueno eso hizo que tuviera popularidad es verdad y además fue una cosa a pedido a pedido de quién de los editores ahí está la cuestión del mercado bueno no nombramos el mercado tal vez una de las instituciones que más está interesada en regular el valor porque quieren vender libros claramente Sacheri salía en una radio hace un tiempo y iba recomendando distintos libros y para recomendarlos también leía un fragmento del libro un par de páginas a veces y me he comprado varios que he escuchado narrados por él porque digo uy mira y eso entonces uno va y sigue todo esto es un buen ejemplo todo esto que estamos comentando de la circulación social del valor porque fíjense cuánta razón tiene Mokarovsky no es que el valor esté acá dentro yo tengo esto y acá dentro está el valor y lo puedo ver no el valor circula socialmente y tiene una multiplicidad de determinaciones como hemos visto en la clase de hoy de una gran complejidad que es un poco a veces inasible o por lo menos imposible de prever de predeterminar más allá de que también le podemos dar la razón a Mokarovsky cuando decía que el arte es singularización porque sabemos que también el arte es procedimiento fíjense cómo se complementan las visiones acá estamos justamente frente a las dos respuestas a la pregunta por la literatura que yo les planteaba ya en la primera clase las dos respuestas la respuesta inmanentista la respuesta esencializante que me va a decir el arte es procedimiento y está acá es inmanente a la obra de arte y la respuesta sociológica me va a decir el valor circula y está sujeto a multitud de determinaciones sociales e institucionales que lo modifican y eso hace que el arte sea determinada cosa en determinado momento de la historia y en determinada comunidad que pueda variar sea básicamente variable la norma estética es variable la función estética es variable el valor circula y modifica las esferas la constitución de las esferas bueno corrimos un poco para el artículo de Bukharovsky quedó mucho por decir pero me parece que el planteo está si tienen alguna pregunta de último minuto los escucho a ver perdón yo quería preguntar si en el caso de las instituciones también están condicionadas por la norma social para determinar o no que un objeto tenga un valor estético a ver porque primero pensé la norma la norma social determina o está por encima del valor estético no está por encima está en interacción dialéctica con el valor la norma cambia la norma es variable la norma es variable la función es variable que es esto último que dije entonces no está por encima cuando uno dice regula el valor sí pero el valor cambia entonces la norma también cambia lo regula claro porque todo está en dinamismo es como imagínate la norma lingüística la norma lingüística es más o menos estable ¿por qué? porque uno tiene que hablar correctamente para ser entendido y todo lo demás pero cambia cambia porque si no cambiara estaríamos hablando en latín y entonces ¿qué es más importante la norma o el uso? hay una interacción dinámica entre la norma y el uso y por eso las normas tienen que cambiar la norma lingüística cambia lentamente pero cambia lee un amuno siglo XIX te das cuenta de la norma estética del castellano ha cambiado no hablemos del castellano antiguo no hablemos del latín pero como dice nuestro profesor de latín no sé si ya están cursando Arturo dice nosotros hablamos en latín un latín que ha evolucionado bueno y entonces ¿qué estamos diciendo con eso? que la norma cambia y no es superior al uso sino que lo regula pero lo regula dialécticamente la norma estética es lo mismo pero de una manera mucho más dinámica mucho más vertiginosa que la norma lingüística la norma estética cambia constantemente está en permanente ebullición el arte la transforma la atraviesa la viola la norma estética todo el tiempo entonces la valoración cambia no sé si contesto tu pregunta las instituciones leen ese valor depende el interés de la institución puede ser un interés económico como el mercado editorial o puede ser un interés cultural como el museo ¿qué hace la institución? lee el valor social y a veces modifica sus catálogos en relación a ese cambio del valor social siempre tienen que estar escuchando el valor social porque si no se atrasa distinto es si se trata de un archivo o de una biblioteca el archivo o la biblioteca bueno en todo caso conserva tiene un valor de conservación entonces no va a estar tan atento como el mercado editorial a las modificaciones de la norma así que depende de cada institución a las instituciones que tienen distintas funciones y depende de esa función que tan permeables sean a las modificaciones de la norma pero lo que tenemos que tener en claro es que todo está en movimiento función, norma y valor por eso el arte cambia yo no me quiero ir sin darles lectura porque soy mala como neurus entonces les tengo que dar para leer la clase que viene empezamos con el problema de la ficción que es un problema que a mí particularmente me fascina y vamos a empezar por debatir el problema desde la filosofía o por lo menos desde un momento importante de la filosofía con un tratado de Nietzsche que se titula sobre verdad y mentira en sentido extramoral un tratado de 1873 que yo les voy a poner disponible se consigue en internet pero yo les voy a poner disponible en el aula virtual el pdf es un tratado breve de fácil lectura ustedes saben que Nietzsche tiene muchos textos que son por cierto filosóficos pero no son no tienen un lenguaje técnico y iba a preguntar algo de eso perdón porque me iba a preguntar algo de eso porque hoy pensaba en qué pasaba con algunos libros de filosofía que en realidad si bien los leemos como filosofía y tienen mucha base de eso terminan siendo ficción como por ejemplo Platón porque Platón escribe bastante ficción si vamos a la realidad pero en realidad lo primordial no tenemos tiempo para hablar de eso pero lo hablamos la vez que viene si querés Nietzsche también se puede leer como una novela Zaratustra se puede leer como una novela por cierto forma parte del problema sí pero lo vamos a pensar ese tratado de Nietzsche en relación con las altamente problemáticas conexiones entre lenguaje y realidad por eso es el punto de partida para el problema de la ficción así que les pido que lean ese tratado así lo conversamos entre todos en la próxima clase teórica si están de acuerdo bueno tengo que entregar el aula chicos muchas gracias por la compañía qué lástima estuvo bueno está bueno para seguirlo está muy interesante pero bueno no tenemos tiempo no tenemos tiempo pero lo seguimos el jueves nos vemos chao chao un